hola muy buenas bueno en esta ocasión quería presentaros un micrófono en sí sino lo que va adentro una estupenda static mc126 no sé si se apreciará ahí en el vídeo la cámara es una cápsula cerámica de finales de los 70 principios 80 más o menos que hombre lógicamente no está al cien por cien es imposible que una cerámica un cristal llega a nuestros días con un cien por cien de señales de todo no pero bueno sí que andará yo calculo que un 70 más o menos de hecho es perfectamente utilizable yo le está utilizando hasta hace nada para ensayos bolos y demás y bueno contento con ella vamos a dar un sonido bonito bien y bueno la he montado para probarla un poco como veis en un sure 707 que es otra cosa que es igual que el green bullet pero en gris veis que está montada he tenido que apañar un poco improvisar no tengo una junta para de sobra para esta cápsula entonces he improvisado un poquito ahí y está cerrado así sin más y sin tornillos sin nada entonces hombre lógicamente no va a dar todo lo que puede dar de sí esta cápsula lo suyo estará cerrada apretadita bien tal pero bueno para hacernos una idea yo creo que ya sirve no a ponerme ahora apretar tornillos y más bueno lo va a probar un poquito con un fender princeton river del 68 la reedición que saco fender me gustaría tener uno de los originales pero bueno me conformo con este va muy bien también y bueno además un modelo que tengo entendido que usó en algunas subvariantes walter horton entonces pues mira vamos a tocar un poquito de horton o bueno un más o menos que se ve es es mucho horton vamos voy a utilizar una marine band en a o la como cada uno quiera decirlo y nada espero que os guste entonces vamos vamos Música 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 Música